Hola, yo soy el mecánico de la cocina. Hoy les enseñaré a preparar unos deliciosos machos. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración de este plato aproximadamente para 10 personas son 400 gramos de tortilla de maíz, 200 a 300 mililitros de leche, culantro o cilantro, limón, una libra de tomate, una libra de cebolla, 200 mililitros de vinagre, una libra de frijol rojo, dos pechugas sin piel, 300 gramos de tocino, sal, un kilo de carne roja, 300 gramos de queso cheddar y ajo. Lo que hacemos es que agarramos el tocino, le vamos a hacer unos cortes de esta forma. Y van directo a la candela. Lo que vamos a hacer es colocarlo en fuego alto. El interés es sacarle la mayor cantidad de grasa que podamos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Seguir, ya habiendo limpiado los ajos, lo metemos en el mortero, un poco de sal y vamos a hacer una masa. Ustedes saben que la sal en el mortero es para evitar que los ajos salten del mismo y nos toque por seguirlos por toda la cocina. Eso es lo que buscamos. Ahora, este ajo lo vamos a colocar en esta ajo. Metemos las dos pechugas. Y las llevamos al fuego. Vamos a colocarlas a fuego alto. Hasta que cocinen bien. Y de que cocinen las vamos a desmenuzar. Únicamente ajo, sal, nada más. Nuestro tocino ya ha sacado toda su grasa. Ahora, el paso a seguir. Ya pueden ver, ya lo apagué, dejando que se enfríe un poco. Vamos a colocar esta olla con los fríjoles. Agua, sal únicamente. Y ahorita le vamos a agregar nuestra grasa de cerdo. Estos fríjoles hay que dejarlos que queden bien blandos. Aquella persona que tenga olla de presión, que lo pueda hacer así, de mucho más rápido. Yo lo hago así porque creo que se concentran mucho más los sabores. Pero su cocción obviamente se va a demorar mucho más. Ahora simplemente vamos a agregarle la grasa de cerdo. Muy bien. Y los vamos a dejar hasta que estén listos. Mientras esperamos que nuestro pollo y los fríjoles estén, proseguimos a picar nuestra cebolla. Bueno, lo que es nuestra cebolla, ya está toda picada. Simplemente la vamos a guardar. Haremos lo propio ahora con los tomates previamente lavados. Entonces, les quitamos también este corazón, que es el que no vamos a utilizar para nada. Y procedemos a cortarlo en tosos pequeños. Muy bien. Bueno, nuestro tomate ya está picado. Lo guardaremos junto con la cebolla. Pues soy honesto, lloré bastante con la cebolla. Ahora, tomamos nuestro culantro previamente lavado. Y vamos a hacer lo propio. En esta ocasión, se puede picar no tan fino. Ya ahí, con nuestro teléfono. Y reservamos con los otros ingredientes. Lo que es el tomate, lo que es la cebolla. Vamos a tomar ahora, simplemente, un poco de sal. Puede ser media cucharadita pequeña de sal. Un chorro de vinagre. Y lima. Y lima. de esta manera mezclamos y dejamos conservar ya esta listo nuestro famoso pico de gallo estos son los ingredientes para prepararlo y ya esta listo simplemente vamos a conservar ahora para la elaboración de los nachos simplemente agarraremos nuestras tortillas en grupos pequeños y los cortamos en cuatro partes de esta manera los vamos guardando ok ya que tenemos cortados todos nuestros nachos colocamos aceite a calentar cuando el esta bien caliente vamos a agregar una cantidad no muchos y simplemente lo vamos a agregar al aceite de esta manera más o menos así por unos segundos tenemos que se sumerjan un poco podemos contar unos 15-20 segundos y se pueden agregar paso a seguir tomamos nuestro queso y lo vamos a picar en pedazos más o menos pequeños el queso realmente lo pueden aplicar rallado o de la forma como yo lo voy a hacer que es más bien fundido es como más me agrada se me hace que se se mezcla mejor con los sabores en el momento de de comer pero lo dejo a gusto de ustedes ok y así y vamos llegamos al fuego colocamos una olla o sartén para que mejor se les facilite y vamos a colocar parte de la leche que teníamos ahí le vamos a fuego alto agregamos el queso la intención cual es obviamente pues ajo se regó un poco bueno no importa entonces ahora lo que vamos a hacer es esperar que tal va va quedando depende de la consistencia que vaya teniendo le vamos a colocar o no leche bueno muy importante cuando la leche empiece a hervir debemos ir moviendo el queso bueno esto se ve más en una olla si no es antiadherente o algo así esta olla como tiene la la antiadherencia pues se supone no se debe pegar sin embargo por precaución lo vamos a ir moviendo de esta manera bien nuestro queso ya está totalmente fundido es importante que espeso como pueden ver delicioso perfecto simplemente lo retiramos del fuego nuestros fríjoles ya están en su punto ahora procedemos es a espicharlos de esta manera los pueden licuar los pueden batir lo importante es hacer lo más que se pueda una masa eso es para que así sale el fríjol refrito sea un bastante poco a poco se va amasando todo todo bueno después de un buen rato de estar espichando y espichando este es nuestro resultado esto es lo que estamos buscando ya está listo nuestro fríjol refrito nuestro paso a seguir una sartén grande adicionamos algo de aceite y colocamos toda nuestra carne bien nuestra carne esto lo hago para que no se creen humos recuerden que la carne molida si está prensada así queda con el calor lo que necesitamos es separarla normalmente vamos a hacer con mucha paciencia poco a poco y ya se empieza a a separar le vamos a agregar sal la carne ustedes le pueden agregar condimentos si quieren especies tomillo lo que deseen lo que pasa es que en mi caso yo procuro que la carne cepa a carne el pollo desmenuzado como lo vamos a servir cepa a pollo el frijol refrito el queso cheddar ya de por si la mezcla de esos sabores van a ser fascinantes entonces no le veo necesidad de hacerle tanta adición de sabores realmente la sal que hace resaltarnos el sabor propio de cada cosa entonces en lo posible respeto de eso obviamente que hay sus excepciones pero lo repito si ustedes desean adicionar lo que les lo que les parezca perfecto lo pueden hacer no tienen ningún problema bien vamos a voltearla bueno como podemos ver ya nuestra carne esta lista podemos ir a emplatar bueno nuestro plato ya está listo emplatado unos deliciosos nachos de carne y pollo espero que lo disfruten y muchas gracias por ver el video